¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, amor? Dormina ya, mañana tenés cosas que hacer. ¿Qué es lo que hay para hacer mañana? Y mañana tenés esa inauguración. ¿De qué? Y del bache. A la inauguración del bache se está abriendo uno. Cada día se abre uno nuevo. Y este es la sucursal entonces del otro bache, ¿verdad? Sí, este es el otro. Hay uno allá, hay otro acá a la vuelta. No sé si me voy a querer ir a hacer la inauguración de ese bache, amor, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si a ver hasta cuándo va a estar ese. Y después nosotros inauguramos, Mario cierra, o a veces nosotros cerramos uno, Mario viene y abre otro. ¿Qué desastre con Marito? ¿Desastre con Marito? Y ahí luego los muchachos escucho que están ahí afuera inaugurando otro bache también. Seguramente. En la costanera lo que te quiero llevar, amor, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es más lindo está, parece ahora Aruba, parece ahora la costanera, porque los pescaditos así salen todos afuera. Hermoso puede tocar todos los pescaditos, están todos ahí. Lindo está ahora. Y hablando de pescaditos y vacas locas y animales que están ahí sueltos por la vida. Qué lindo ese nuestro perrito que se llama Paraguay, que nos regaló merda. Sí, ¿verdad? Tito, lleva ahí. Y el nombre le viene de lujo, luego tenemos que llevarle al veterinario. ¿Por qué pico? Y porque tiene todo, tiene pulguita, tiene cerraca, le pica todo. Le pica, pero qué barba. Este Paraguay es un desastre, este Paraguay es. No, pero hay que educarle, con educación se va a poner bien. La vez pasada cagó Paraguay en el patio. Pero yo limpie, justamente, limpiemos menos. Pero Paraguay está limpio, yo creo que no hay que llevarle a Paraguay al veterinario. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y por qué está limpio? Porque lo que pasa es que Paraguay tiene agua acá en Tacumbú, tiene agua en el bañado, tiene agua en Santa Ana, tiene agua en Pilar. Por todos lados está limpio donde les mires a Paraguay. Así que, pues, le vamos a llevar a Paraguay a que se bañe. Ah, no, voy a decir el perro. El perro, sí. Ah, sí, sí. Eso sí. Así, sí, que así. Sí, 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 sí. Ah, mi marido, Dios mío. Bueno, ¿sabe qué? Te quería invitar. ¿A dónde, amor? No sé, vamos a irnos de viaje. ¿Quieres irte de viaje? Ya otra vez, pico. ¿A dónde? Hace mucho que no salimos, hace un mes por ella que no nos vamos a ningún lado. No, son las semanas. Y bueno, y vámonos a irnos a un lugar. Yo te iba a sorprender a vos. Pero vamos a irnos ya este sábado. ¿Este sábado? Sí, o sea, tipo para pasar un tiempito, nomás un ratito. Hasta agosto, más o menos. Dale para el Día del Niño porque ahí tenemos que hacer unas cuantas cosas por los niños. Y bueno, vamos a ver si es que ya le sacamos, le levantamos el castigo a Meldy también, mi vida. Sí, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ella, que demasiado a veces quiere enfarrear. Ay, no me vaya a lo de aquí porque estaba en chat porque quería enseñar otra vez karaoke. Y no da gusto con ella porque ella siempre está... Y se canta peor que vos, o canta, amor. Sí, peor que yo. Cantar mal y ya cuando está. Sí, imagínate que... Y se toca la guitarra. La gracia de cantarte a tu aire el corazón, la gran espontella de un pueblo dirí. Imagínate, bueno, ¿sabes qué, amor? Déjalo, amor, chis. Vamos a dormir ya, ¿sí? Sí, vamos a dormir ya. Hoy, picólo, era tu día. No, hoy no. Mañana, ahora te acordás. Sí, mañana. Bueno, dale, estamos. Mañana es mi toca. Sí. Lo que está bien. Que descanses. Bueno. Que sueñes con... Que sueñes con los argelitos. Ay, lo del congreso. Lo dejo uno. No vaya, lo va a hacer. Que no me vaya así, porque voy a soñar yo otra vez con un caliente. Ay, bueno, ¿sabes qué? Mañana vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Que yo soy un bebé y que mostró mi mamá a servir a Tomatitis. ¡No! Así no, amor. Yo me encanté con la vida. Y ahora no querés jugar. No, porque ya es tarde. ¡No! No.